Muy buenas chicos, como estáis? Soy Garidri y estamos un día más en GTA V Online con carreritas Y vamos chicos con el X80 Proto, como ya sabéis estoy jugando con mi primera cuenta, vale? La que tenía en su día, que bueno, la verdad es que dinero no tengo chicos, pero tengo bastantes vehículos Con lo que para las carreras pues nos va a ir la mal de bien Nos ponemos en primera posición chicos, la verdad es que somos un montón de gente, vale? Ese por ahí, ya, no, no me tires, no me tires, vale, perfecto, pues nada, vamos a volver a aparecer Acabamos de perder el primer puesto, con lo que chicos, volvemos a tenerlo Ahora lo acabamos de volver a poner, primero, vale, que no hemos caído bien, vale, perfecto Chicos, pues esta carrera yo no la había jugado aún, es de las verificadas por Rockstar No, 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 uuuuuh Vale, 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 mira, pues nos hemos salvado bastante bien chicos Vamos por el tubo, madre mía, pero que carrera más chula, oye, Rockstar, la verdad es que se ha puesto las pilas con el tema de crear las carreras Dejar vuestra opinión chicos, pero esta carrera, uuuh, que me cuelo Está bastante bien, vamos a controlar, uuuh Vale, 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 estamos controlando bastante bien chicos Y salimos del tubo Vamos a pasar por los aros, uuuh, que chulo Vale Oh, madre mía, el salto Y entramos en otro tubo chicos Vamos primero, pero creo que de bastante diferencia Segundo, me marca, pero bueno, los tubos ya sabéis que siempre lo de las posiciones No acaba de ir muy fino Vale Y vamos a intentarlo, darlo Vale, perfecto Madre mía, vaya crack chicos Dejarle vuestro, darle un buen like al vídeo si os está gustando Vale, 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 vale Uuuh, le Vale, y caemos en la diana chicos Y aquí tenemos un Madre mía, pues si que es larga esta vista O sea, es super larga, eh chicos Aquí tenemos un looping Vamos a intentarlo hacer Lo mejor posible Vale, perfecto Que bien que va chicos El X80 Proto Para mi es uno de los De los mejores coches que hay en GTA Me gusta mucho, mucho, mucho Vale, perfecto Pues vamos, bastante bien Veo que tenemos al segundo Que cada vez nos está recortando Más distancia Y espero que no me la juegue mucho Y no me adelante Ya que vamos, sería de 10 chicos Acabar esta carrera Que hay bastante gente además Vale chicos, empezamos la segunda vuelta Venga, vamos para allí Vamos a intentar controlar Y no cometer ningún error Ya que nos saldría Bastante, bastante caro Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Por ahí suena Cada vez se está acercando más El tío no Vamos, no suelta el freno Vale, cogemos el punto Míralo Me acaba de adelantar ¡Qué rabia! Vale, pues vamos a por él Y a ver si no comete ningún error Ya que como lo comenta Lo tiene Claro, claro Venga, vamos para allí chicos Ahora ya nos conocemos un poquito mejor la pista No, no te vayas Vale Vale, por ahí hay uno que se ha ido Por mirar, por mirar Vale, reaparecemos Y ya la verdad es que está bastante difícil chicos Pero la carrera está siendo muy, muy chula Lo dicho chicos Dejar vuestro like Si queréis que siga trayendo este tipo de carreras Ya que a mí la verdad es que me gustan una barbaridad Y sé que a vosotros también Vamos a ver ¡Olé! Vale, perfecto Antes habíamos caído por la parte de abajo Y ahora llevamos bastante velocidad Y hemos caído por la parte de la pista de arriba Vale No, 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 no ¡Uh! Vale, perfecto Venga, vamos por aquí Y venga, vamos a ver Si lo podemos pillar Ya lo veo un poquito difícil Pillarlo A no ser que cometa algún fallo Porque yo también he cometido alguno Vale, ahí lo tenemos Está en el looping O sea que tampoco está tan lejos Vale Vale, me la voy a jugar chicos Vamos a por todas No le recortamos, eh Vamos para allí A ver, a ver, a ver ¡Qué rabia me da, eh! Vale Uh, creo que ya estaba aquí la meta Con lo que no creo que Está ahí delante ¡Oh, qué rabia chicos! Ya ha acabado Bueno No está nada más chicos Acabamos segundos Con lo que bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Darle un buen like Suscribiros al canal Chicos, ya sabéis Que aparte de GTA Traigo Call of Duty Unas cuantas sagas Modern Warfare Infinite Warfare Black Ops 3 También traigo Rainbow Six Y Battlefield Con lo que chicos Lo dicho Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao, chao amigos!